Buenas tardes Hola Hola, ¿sí con quién hablo? Hola, buenas tardes, Runti ¿sí con quién hablo? Usted habla con la señorita Kendall ¿Qué, qué? Con la señorita Kendall ¿Y qué tiene la señorita Kendall? Yo tengo 22 años ¿22 años? Sí Y tengo una bendición de 6 años No, no, no sé lo que es una bendición de 6 años ¿Ya? ¿Aló, me escucha bien? Sí, sí, le escucho, ¿ya? ¿Y? Yo quiero contarle mi historia ¿Y por qué habla así? Para que no me reconozcan tanto la voz De bárbaro Ve que anda mucho ahí, copuchento ahí Anda cualquier sábolo Mucha cosorra por ahí hablando Ya, ¿y? Vamos a Kendall Ya vos, cuénteme Cuento Mire Yo al papá de mi hijo Lo conocí a los 15 años Y estuvimos por oliendo 6 meses El tipo Me quería obligar a tener relaciones sexuales Yo teniendo casi 15 años Ya, resulta Que el tipo me Pucha, me encantó Me enamoró Con comida O sea, yo vengo de una familia bien de bajo recurso Entonces me conquistó por el lado de la comida Porque tampoco el hombre era muy guapo Que digamos Porque mis características físicas son Son mejores que las de... ¿Me entiendes? Ya ¿Entiendes a lo que me refiero? No entiendo que... Porque las características físicas de una mujer son distintas a las del hombre No mejor Ya, yo le estoy hablando de 100 60 110 Oh, qué buen pavo Con 15 años ¿Me entiendes? Eso es Ya, entonces resulta que yo empecé a hacer la cimarra con él O sea, yo era una pollita Una peladita, como se dice ¿Y qué edad tiene el loco? Él ahora tiene 24 años ¿Y en esa época? En esa época tenía 16 años Y resulta que ya empezamos a hacer la cimarra Yo lo veo y guau Digo Le dije ya Nos juntamos en el paradero de la J1 Póngale usted un caso Ya y lo veo venir Porque estábamos solamente por chat Y qué hombre más feo Se me aparece por delante Rumpio Usted no sabe lo que vi yo Me quería hacer la loca Pero el mino ya me tenía toda identificada con la foto Y me casó Me agarró y me llevó para la casa Yo fascinada por la casa interesada total Y que Dios me perdone Será feo, pero Será feo, pero Será feo, pero Será feo, pero Para los chimarra Yo faltaba Me he escuchado Un día clave Hola, ¿usted me escucha a mí? Sí, yo lo escucho Ya, pero es que me tiene que tomar en cuenta Ya, dígame Porque te estoy preguntando cosas Y vos seguís de largo Es que yo soy rápida Soy media No, es que aquí no estamos rápidos ni lentos Aquí lo hacemos a mi ritmo No lo hacemos Ah, bueno Entonces dígame Si el ritmo cree que lo lleve No, claro Ándate tranquilita, Lolita ¿Vale? Ya, y... Si es que los minutos valen horas Y quiero que me escuche bien la historia ¿Ya? Ya resulta que pasan los seis meses Me logra bajar el fancy Quiero embarazada Me voy a vivir con él Los papás cristianos Él durmiendo en un dormitorio Yo en otro Al final nos casamos Yo tenía 17 años Con permiso notarial Ya, y resulta de todo esto El gran misterio Que él me escondía Que andaba con la prima Pues se comía la prima Resulta que la chica Pasó a mi matrimonio y todo Yo, ¿sabe qué? Bueno, pero miren ¿Sabes qué? La novia marín Pero enojada A ti no te gustaba él Por lo simpático Ni por lo cuidadoso Te gustaba por la plata Así que Cómale, callá nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Soy feo pero rico